hola a todos sean bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos rápidamente con toda la información por la fecha 2 de la copa libertadores 2021 barcelona sporting club se enfrentará a los anfitriones iniciaron su campaña continental viajando a brasil para enfrentar a santos y consiguió una impresionante victoria 2 a 0 mientras que el equipo boliviano en su primer partido jugaron de local ante boca juniors donde perdieron por 1 a 0 con gol de sebastián villa si no te quieres perder de este gran partido aquí el horario confirmado este compromiso está programado para el día 28 de abril a las 9 de la noche hora de ecuador y 10 de la noche hora de bolivia por otro lado keylor navas renovó contrato con el paris saint-germain el arquero de 34 años renovó su contrato hasta el año 2024 como se recuerda keylor navas arribó al paris saint-germain luego que real madrid concretará el fichaje de courtois navas fue dejado de lado por senadine zidane quien se inclinó por el guardameta belga en otras noticias eric garcía fichará por el barcelona un pedido que se hará realidad para reforzar la saga central ante cualquier imprevisto eric garcía será jugador de barcelona la próxima temporada y sólo se aguarda que manchester city pueda terminar sus participaciones para anunciar el acuerdo el contrato sería por tres años y por último y no menos importante rafael varán termina contrato en el 2022 con el real madrid y la opción de club es venderlo ahora para hacer algo de caja bueno si te ha gustado este vídeo apóyame con un pulgar arriba comenta y suscríbete para más información yo me despido hasta un próximo vídeo de este canal modo deporte y adiós